Con motivo de la celebración de la Alianza entre Sala Contacto y Confidencial Colombia, el Poli realizó una conferencia para tratar temas de actualidad y realidad digital. Con María Alejandra Villamizar a cargo se dio inicio al primer vistazo. Liliana Andrade, directora del Parlante Amarillo, y Carolina Martínez, exdirectora del Contenido de Terra, dieron inicio al debate sobre qué consumen los jóvenes en Internet. Pepe Jiménez, presidente de Multitream, Ricardo Galán, director de la libreta de apuntes y Gabriel Jaime Gómez, coordinador de video digital para la unidad digital de Caracol TV y El Expectador, hablaron sobre los videos y la televisión online en los hogares. La idea cuál es, es que nos enseñen a hacer video para YouTube y al mismo tiempo que YouTube se llena de contenido, que eso ya hay productos interesantes que valen la pena mirar. El tercer vistazo, a cargo de los publicistas digitales Vlado y Plimio Barraza, estuvo lleno de controversia, risas y mucho humor. Lo que era de él hace 17 años era que pareciera real, entonces ahora que es real no voy a decir que es de mentira. El tema de la inmediatez de los chicos y la versión corta que tenemos, hace que esta información casi me coja una vida propia. Yo siempre les hago una recomendación a los estudiantes y es que tengan en cuenta tres factores. Uno, que vean que la información siempre tiene por lo menos dos ángulos, dos versiones. Dos, que nunca regalen el trabajo porque cuando uno regala el trabajo no lo aprecia ni siquiera el que lo recibe y tres, que cuando vendan su trabajo no vendan su conciencia.